Como todos los miércoles, el punto de vista de Rodrigo Plancarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el mundo entero la mayoría de la gente no tiene confianza en los políticos y en las encuestas de confianza ciudadana generalmente ocupan las últimas posiciones. Los escándalos políticos, los complots y la corrupción son noticia frecuente en todos los países y en todos los partidos. ¿Qué pasa por su mente si le preguntaran en estos momentos con qué relaciona la palabra política? Sin temor a equivocarme, de seguro estaría pensando en corrupción, palabrería, promesas incumplidas, falsedad, enriquecimiento inexplicable, prepotencia e impunidad, por mencionarle algunas de ellas. Pocos pensarían en términos neutrales o positivos, como bien común, búsqueda de consensos, democracia, participación, responsabilidad, capacidad de gobernar y bienestar. Algunos verdaderamente entienden a la política como la toma de decisiones por toda una sociedad. Pero mire, cuando vemos a nuestros legisladores, es realmente patético ver a nuestro Congreso local respondiendo a intereses contrarios a lo que toda la sociedad desea, que es una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Nuevo León desea que se haga justicia en aquellos responsables que han hundido al Estado en una deuda jamás antes imaginada. Qué lástima que nuestros legisladores no presten atención a las demandas de la sociedad y qué triste para ellos que van a estar siendo señalados como responsables de seguir tapando atrocidades de políticos que no merecían serlo. Nuestros diputados están abonando a su no reelección. El pueblo se los recordará en las próximas elecciones a ellos y a sus partidos. ¿Hasta cuándo podremos tener políticos responsables que se preocupen por generar el bien común y el beneficio de la sociedad? Se dice que algo en la vida más molesto y denigrante que un gobernante o político corrupto es aquel ciudadano que lo defiende. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.